Música Música Si tú eres casado, eres amosado, no te entregues a tu vieja Porque te pega y te deja, la buena la miente, parece quieto y creciente Donde está toda, para ponerse a pistear Música 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 Para la vida en el mar Para la gente cruzante, guerrero ¿Y dónde salen los chicanas? No quieren chicanas, las manos arriba No quieren chicanas, las manos arriba No quieren chicanas, las manos arriba Con los perros Nos vamos más rapidito, con los perros Y arriba yo, y abajo Y la posa dice No quieren chicanas, las manos arriba Todos la conocen por la coro de Chona Todos la conocen por la coro de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario valvaje, dice, se compra una botella Diario valvaje, dice, se compra una botella Se arregla la banda, la brinda la calzana Y la chocó de la vida, la brinda la calzana Y la chocó de la luz, con el amor No quieren que la misma y la misma se agita Bravo, bravo, yo, y la gente puede igualar Bravo, bravo, yo, y la gente puede igualar Y la chocó de la gente, la mujer, da la calzana Para la corretta Y la chocó de la gente, la gente, la gente, la gente ¡Mijito! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!